¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán donde les invitamos a repasar con nosotros con Radio Televisión Mogán toda la actualidad de este 11 de julio. Muy marcada en el municipio por esa ola de calor pero también por otras noticias de la jornada como las obras que se están realizando por parte del Ayuntamiento de Mogán para renovar el mobiliario público. En concreto las placas que se encuentran instaladas en todas las calles de Mogán van a ser totalmente renovadas debido al paso del tiempo ya que han tenido un deterioro natural en estas placas. El consistorio ha invertido hasta el momento 9 mil euros en la primera fase de esta actuación que sumará otros 11 mil euros cuando comience la segunda fase. Todas las calles del municipio de Mogán van a lucir nuevas placas próximamente y ya se han sustituido al menos un 50% de estas. Una actuación en la que el Ayuntamiento ya ha invertido 9 mil euros y que próximamente con la nueva renovación del resto de las placas de calle van a invertir algo más de 11 mil euros. Y más actuaciones en concreto en Arguineguín. Vamos a trasladarnos hasta esta localidad porque allí se ha instalado una pantalla LED con la que podrán estar informados todos los vecinos y vecinas de esta localidad así como los turistas que se encuentren por esta zona. Ya que se ha instalado con más de 16 mil euros una instalación de esta pantalla de información situada justo en la entrada de Arguineguín va a servir como soporte publicitario para los eventos que se celebran en el municipio en Arguineguín. Junto a la parada de Guaguas y frente a la rotonda que da la bienvenida a la localidad se va a encontrar esta nueva pantalla de información que ahora mismo se encuentra en fase de prueba y de formatos de otros ajustes. Y desde el pasado abril varias personas en situación de desempleo se encuentran formándose en socorrismo en instalaciones acuáticas. Ayer el ayuntamiento de Mogán visitaba el edificio de formación del Timonel y en el complejo deportivo David Jiménez Silva donde se ha estado desarrollando este curso de socorrismo en instalaciones acuáticas que ha impartido la entidad colaboradora Reyes Formación. La convocatoria era para formación para personas en situación de desempleo y comenzó su andadura teórica en el aula el 12 de abril. A los alumnos y alumnas se les ha otorgado un certificado de profesionalidad que les concede las aptitudes necesarias para velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas. A partir del próximo 18 de julio van a recibir clases prácticas de entrenamiento in situ. Y más asuntos en materia municipal porque dentro de pocas semanas se va a cumplir 10 años del trágico fallecimiento de 154 personas tras el accidente JK5022 en Barajas que tenía como destino Gran Canaria. 10 años se cumplen de ese trágico accidente y por ello el ayuntamiento de Mogán oferta 55 entradas para que puedan asistir al concierto que se va a realizar en la capital Gran Canaria. En concreto en el auditorio Alfredo Krauss y donde van a participar entre otros el cantante moganero Pedro Manuel Afonso y también la orquesta filarmónica de Las Palmas. Las personas que se encuentran interesadas en acudir a este evento pueden solicitar una entrada a través del teléfono 928 15 88 00. Con motivo del décimo aniversario del fatídico accidente aéreo en el que fallecieron hace como decía 10 años muchos canarios y canarias y de algunas de las víctimas también eran del municipio de Mogán pues hemos querido colaborar con esa actividad que se está organizando para el día 18 de agosto un concierto benéfico en el que el ayuntamiento de Mogán va a repartir 55 entradas para todas aquellas personas que quieran acudir al acto a este concierto en Las Palmas en el auditorio Alfredo Krauss el 18 de agosto ponemos a la disposición transporte gratuito y estas entradas también gratuitas para todas aquellas personas que llamen las entradas son limitadas por lo tanto a esas 55 primeras personas que llamen al ayuntamiento de Mogán a la extensión 51 54 antes de la fecha de la celebración del concierto y 42 millones es el importe que va a recibir la isla de Gran Canaria de la mano de los fondos de desarrollo hablamos de los fondos FEDECAM que este pasado lunes se confirmaba a través de las rúbricas tanto del presidente autonómico Fernando Clavijo como del presidente del cabildo insular Antonio Morales en estas firmas se aseguraba la importancia de esta transferencia de los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad 2018 con cargo al fondo de desarrollo de Canarias en palabras del presidente Fernando Clavijo hoy hacemos realidad la anualidad de 2018 con la aportación del 50% que hace el cabildo de Gran Canaria estamos hablando de 84 millones de euros dijo el máximo dirigente también Antonio Morales afirmada tras las declaraciones después de la rúbrica en las que añadía que consiguen en objetivo de generar economía productiva a través de inversiones directas en los municipios de la isla a los que se suman el plan transforma Gran Canaria con más de 500 millones de euros con una inyección importante de recursos para fomentar la economía laboral y también la industria de Gran Canaria y atención porque ayer Gran Canaria registró la temperatura más alta de toda España en concreto lo hizo el municipio de San Bartolomé de Tirajana con 40 grados a plena sombra eso fue ayer martes por la tarde seguido muy de cerca por el municipio de Agüímez con 37,3 grados centígrados Gran Canaria pulverizó los termómetros de toda España siendo la temperatura más alta de toda la geografía nacional el martes se registró la temperatura más alta según informaba la agencia estatal de meteorología a las 1 de la tarde se anotaron 38,4 grados centígrados en el área de las Tirajanas en el municipio Gran Canario medio punto por delante del siguiente territorio más caluroso de la jornada en todo el territorio que fue San Bartolomé de Tirajana dos horas más tarde a las 3 la isla continuaba en lo más alto de la clasificación de los 10 puntos más calientes del país pero con más grados que en la última dirección el registro en las Tirajanas era entonces de 39,6 grados centígrados y además la villa de Agüímez ha entrado en el ranking a esa hora con 37,3 grados centígrados ocupando la octava posición y un último apunte en el ámbito nacional porque parece que ya hay acuerdo en el Congreso de los Diputados y también en el Senado con respecto a Radio Televisión Española y su futuro la dirección de Radio Televisión Española de este ente público va a ser dirigida a través de un concurso público las mesas del Congreso de los Diputados y el Senado han decidido dar el pistoletazo de salida a este concurso para renovar el Consejo de Administración de este ente público todos los grupos han estado de acuerdo por unanimidad en que se inicie el proceso que durará 3 meses contando días naturales desde el momento en el que la resolución de las mesas conjuntas sea publicada por el Boletín Oficial de las Cortes por el BOE de modo que agosto será hábil para los diputados de la Comisión Mixta de Radio Televisión Española que deberán participar de este proceso Hoy ya sí se ha notado ese descenso de las temperaturas en todo el archipiélago pero aún así vamos a consultar la previsión meteorológica por si nos depara otra ola de calor Nuboso a primeras horas en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve abriéndose claros después en el resto predominio de poco nuboso despejado temperaturas en descenso más acusados en zonas de interior viento del nordeste más intenso en costas del noreste y sureste y en Gran Canaria nuboso en zonas bajas del norte calima todavía por encima de los 500 o 600 metros principalmente durante la primera mitad del día predominio de la brisa en costas norte y parece que las temperaturas seguirán en descenso más acusado en el interior y la previsión meteorológica para este jueves 12 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados máximas de 29 se puede apreciar esa bajada de las temperaturas los cielos estarán nubosos aunque no se descartan algunos claros a lo largo de la jornada y no habrá probabilidad de precipitaciones hasta aquí las noticias nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde como siempre muy pendientes de toda la última hora hasta entonces que pasen muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!